Se ve mejor ahora, y ya abren las compuertas, y está en carrera el soplapote, Rodriguito luchan, los primeros 100 metros, Rodriguito media cabeza al frente, sigue la lucha, entre estos dos en los primeros 250 metros de carrera, a cuatro cuerpos para el tercero, quedan luchando adentro, Victorino a la parte de afuera, el emprendedor, tres cuerpos más atrás, queda último, que barbaridad, en mitad de la primera curva, Rodriguito a la delantera, ahora por cuerpo y cuarto, para el segundo lugar, están luchando Victorino, y el soplapote a dos cuerpos, el emprendedor queda cuarto último, a unos cinco cuerpos sigue, que barbaridad en el poste, de los mil metros, Rodriguito dos cuerpos en la delantera, Victorino al segundo lugar, al pescueso el soplapote tercero, a uno en el cuarto, el emprendedor último, a seis cuerpos sigue, que barbaridad, se acercan al poste de los 700, Rodriguito, se mantiene por un cuerpo, ataca afuera Victorino, y ya está la cabeza cuando van a los 600 metros finales, Victorino cabeza al frente, Rodriguito al segundo, al pescueso, el soplapote, adelanta adentro y pasa al segundo lugar, cuando van a los 400 metros finales, sigue dominando, Victorino, Victorino por cuerpo y cuarto, el soplapote, ahora sabe, a la parte de afuera en el segundo, a cuatro cuerpos, el emprendedor tercero, faltando 225 metros para el final, Victorino se despega en la delantera con tres cuerpos, el soplapote segundo en los 100 metros finales, Victorino fácil, con cuatro cuerpos va a ganar,